Muy buenas, hoy vamos a abrir la referencia de Playmobil número 70176 que se corresponde ni más ni menos con esta caravana de Volkswagen la T1, como podéis ver ahí, Camping Bus ahí lo tenéis, que tiene 74 piezas Ah, y una cosa muy importante, y es que no solamente veréis el unboxing sino que veréis esta caravana en movimiento Sí, lo veréis en acción así que venga, quedadnos hasta el final del vídeo ¡Vamos! 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 Como habéis podido comprobar, esta caravana está repleta de detalles y como os anunciábamos en el vídeo, ahora es el momento de ponernos en acción así que ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!